A solicitud de la Fiscalía se realizaron diligencias en el lugar donde el 11 de junio recién pasado una pareja de pololos falleció al ser impactados por un automóvil en las cercanías del puente Yoyeva en Avenida Barros Luco. En las tareas de peritaje se reunió la CIAT de Carabineros de Valparaíso, quienes en el lugar de los hechos ratificaron el primer informe de lo reconstituido el mismo día del trágico accidente. Y era la oportunidad en que el fiscal Luis Guidadach, quien lleva el caso, y el abogado querellante Carlos Canales pudieran realizar las consultas y aclarar algunas dudas y detalles que se requieren para la investigación. Bueno, se solicitó que se constituyera la CIAT de Carabineros para acá, en el sentido de que nos dé una ampliación, ¿no es cierto?, de toda la dinámica como se produjo el accidente. No solamente esta parte inmediata, sino desde la próxima cuadra, desde allá, para que en el futuro, eventualmente, los jueces que puedan conocer este tema tengan una idea clara sobre todo el entorno, no solamente la parte específica de acá. Las diligencias de la CIAT encabezadas por el capitán Alex Oporto se realizaron ampliando el informe perimétrico entregado por los peritos, el cual fue categórico en cuanto a las circunstancias del accidente, donde se concluyó la responsabilidad del conductor en el mortal atropello. Solamente ratificando, sería el término específico, ratificando lo que en su momento nosotros ya evacuamos un informe técnico, ¿no es cierto?, categórico con respecto a las conclusiones y a la causa del accidente que en este momento investiga y maneja el Ministerio Público. En lo que se refiere al imputado, el joven de 19 años, individualizado como F.A.B.A., responsable de la muerte de Carla Soti y Cristian Campos, se encuentra en prisión preventiva recluido en Casa Blanca con un plazo vigente de investigación. En tanto, este viernes habrá una nueva audiencia. La defensa solicitó una revisión de medida cautelar, a la cual comparecerá también el Ministerio Público y el abogado creyente y harán las alegaciones que correspondan.